bienvenidos sean queridos amigos buenos días tardes noches tengan hoy miraremos un poquito el casino de steak puntocom llevo ya varios días con él lo vi a tiempo ya pero como que no me atraía no pensaba que eran bueno no me atraía a mí esto de los casinos en principio pero ya jugando con él y viendo también un par de reviews en en youtube he decidido crear una cuenta y hay varios juegos que me gusta bastante el de minas está muy bien luego esto es el de la rueda también pero el plinco el plinco si es una pasada el plinco si tiene suerte se puede sacar uno bastante cripto de aquí de momento tienen btc tiene terum tiene light coin doge bitcoin cash yo le metí un millón 300 mil bueno le metí un poquito menos me llegaron un millón 280 y eso porque tuve que pagar la comisión del otro sitio de donde enviado lo que más me gusta de este sitio es lo siguiente cuando estoy aquí a transactions bueno lo pueden poner ustedes si quieren en inglés en windows haber no entrado yo bien bueno aquí lo tenemos en windows yo creo que es el casino que menos comisión coge a la hora de extraer sus ganancias 5000 satoshis es muy poquito para sitios que he visto que llegan hasta 20 mil no hablamos ya de exchanges que cobran 200 mil así que con el tema este está muy bien muy bien una vez que ya metes tu dinero 5000 se hace muy rápido y ya de ahí a partir se puede aprovechar también tienen un sistema de faucet si no quieren meter absolutamente nada lo que sí está claro que irá bastante lento no de ahí es donde tengo estos 10 estos 20 aquí en vitoshis donde tengo mil fracciones de 2 del sistema de faucet vale así que bueno vamos a jugar el el de plinco por ejemplo vamos a intentar con el de plinco primero le daremos aquí a live stats ok mis estadísticas así voy ahora mismo digamos casi tengo 20 mil de provecho ya en lo que llevo jugando desde dos días que he entrado en en este casino aunque ya tenemos un provecho y sólo de jugado de momento con btc no he jugado con otra cosa el caso de plinco es el siguiente al apostar cae una bola y dependiendo del sitio donde ella caiga ganamos o perdemos algo lo que sí se puede ir a por ejemplo a riesgo que sea bajo vale y aquí en línea pues podremos poner desde 8 a 16 yo lo puedo poner en 16 y la única manera de que uno pierda es que caiga aquí si caen las de al lado nos devolverían lo que nosotros apostamos y ya a partir de ahí a la parte más derecha ya ganamos hasta por 16 y si lo ponemos en grande pues sería hasta por mil ahora sí si caen en estas de aquí pues si pierde uno a partir de aquí ya lo doblan lo podemos poner en medio también para mirar serían sólo de estas tres vale la del centro de las dos de al lado y ya a partir de aquí nos devolverían lo que nosotros apostamos yo le he ido así tranquilito lo tengo en bajo y vamos a intentarlo ahora por ejemplo con mil satoshis pues hay un 1 y ahora vamos a ver y le damos se está yendo muy a la derecha está yendo muy a la derecha muy bueno nos han devuelto digamos nuestra apuesta vamos a darle con uno más también se puede poner en auto yo lo que suelo poner es partir por ejemplo estoy ponía poner 10 apuestas de 100 cada una o 100 de 10 o como ustedes lo quieran calcular le daré otra manual con mil también y siempre si suelo perder o algo pues lo le vuelvo a dar para ganar con un poquito más de apuesta ahí ya tendríamos bueno ha caído en 1.1 si estaba tapando aquí a la parte derecha y ya hemos ganado 100 satoshis vale vamos a probar con otro vamos a ir aquí al de las minas voy a resetear ya lo el status del otro juego aquí sería lo siguiente son estas cajitas de aquí donde hay unos diamantes y dependiendo del número que elegimos habrá más o menos minas si ponemos uno está claro que el riesgo es muy bajo pero también la ganancia al encontrar diamantes y si lo ponemos en 20 pues ya sería más arriesgado yo lo suelo poner en 2 o en 3 lo pondré ahora en 2 y le daremos con mil 1000 también hace 1000 y ya le voy a dar bet vale pondré esto aquí le doy bet y ya puedo ir cogiendo vamos a darle a esta ok y ahora ya si quiero salir ahora mismo ya tendría una ganancia de 76 satoshis le voy a dar a otra más vale ahí tenemos otro diamante y le doy que shout y ya se fuera y ahí está 174 de beneficio aquí estaban escondidas las dos minas vale y dependiendo de la suerte de cada uno pues irán descubriendo diamantes paran cuando ustedes quieran o se pueden inventar su propia técnica para para ganar vamos a ver ahora el de la rueda esta es la rueda yo lo pongo también en bajo igual que todas y en los segmentos lo pueden poner desde 10 a 50 y ya como explique los otros pues bueno será más o menos aquí si por ejemplo si cae en gris que son estas dos vale ganarían cero siga si cae en estas pues sería por 1.20 y si cae en el verde por uno y medio le daremos con vamos a darle con 100 ya que estamos probando vamos a resetear lo que hemos ganado antes del otro juego y le vamos a dar con 100 en riesgo bajo y en 10 segmentos vamos a ver ahí hemos tenido un beneficio de 1 bueno 1,2 vale y lo que ustedes hayan apostado pues aquí tengo los 20 satoshis de los 100 que yo he apostado vale después de estos tres yo lo que más juego son minas y el plinco también me gusta mucho el limbo que es tipo un crash como los juegos de crash pero mucho más rápido y el high low este que es high y low de cartas voy a enseñar ahora el limbo limbo es como un crash aquí pueden poner ustedes donde piensan que va a llegar donde va a caer y para ir siempre aseguró le pongo uno se puede poner hasta 11 y darle y uno y ganar el 1% bueno lo por ciento yo le pongo 105 ahora por ejemplo va a probar le damos con mil a ver qué pasa vale vamos a darle vemos que ha llegado a 1,64 voy a ponerlo en 100 y vamos a darle hasta yo que sé hasta 1.5 a ver si llega vamos a ver ha llegado hasta 7 se me olvidó poner los live stats pero aquí se pueden ver con esas dos apuestas si yo he apostado ya 1200 y he ganado 120 he ganado 10% de mi apuesta ya solo con estas dos y claro dependiendo de lo que vaya uno apostando pues será la ganancia más o menos vale vamos a mirar el de high low ahora la ruleta la ruleta soy un fan de esto un mega fan no la he probado mucho aquí un par de apuestas y tal vamos a ver aquí en el de high apostaremos ahora vamos a resetear del otro juego y le voy a dar con 10 nada más porque no sé si si el as va a ser es muy una carta bastante difícil por eso le doy con 10 vale y le daremos que vendrá más grande vale como es un 7 vamos a dar cash out ah no tenía que haber bueno le he dado cash out porque he querido aumentar la apuesta y ponerla en 100 satoshis le vamos a dar beta ahora y yo creo que vendrán desde 7 ahora no sé le voy a dar más grande bueno ha venido un 6 le voy a poner en 1000 solo para recuperar eso vale damos bet y vendrá más grande 6 así que ahí lo tenemos vamos a seguir dándole aquí un 84 de probabilidad de que venga más bajo y un 23 de que venga más alto apostando en cada una pues son diferentes diferentes de lo que se pueda ganar e iré a la parte segura y le daré que vendrá más bajo vale y bueno ya le voy a dar cash out y ya tengo una ganancia de 802 con lo que llevo apostando de 1110 vale está el de poker también es el de la ruleta es una pasada y el edge aquí está en 0.46 así que eso está muy bien vamos a intentar el de poker un momento voy a resetear el de la otra apuesta y le damos aquí 100 también vale y le vamos a dar bet aquí los siguientes se pueden guardar sus cartas vale le dan sobre ella y las aguantan por ejemplo aquí ya tendría una ganancia asegurada que doblaría la apuesta que yo he hecho vale así que le voy a dar y si me viene un J o 10 en la siguiente bien si no ya he ganado el doble le voy a dar 10 bueno ha venido un 8 hemos ganado bueno 100 de los 100 que hemos apostado tendrán en la descripción del vídeo el enlace para entrar tengan en cuenta antes de depositar absolutamente nada tienen un sistema de 2FA que se pueden autentificar con el Google Authentificator vale para tener otra digamos otra capa de protección a la cuenta no para la página en sí sino por la conexión suya que tengan ustedes de internet ok tienen también un chat yo lo he tenido apagado para el vídeo ahora pero aquí tienen un chat donde la gente va hablando bueno compartiendo lo que ellos han ganado han perdido vale vamos a ver aquí en High Rollers aquí veo apuestas bastante grandes y también los que juegan así a estas manos pues esconden digamos su nombre de usuario un saludito amigos y que les vaya bien nos veremos en la próxima la próxima ¡Suscríbete!